¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la acción! ¡Vamos! ¡Extraño! ¡Tando! ¡Tando! ¡Vamos! 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 Vivo pensando en ti, mujer de mi vida Vivo pensando en ti, amor de mis días Como cuando en mis brazos te estremecian Girando mis labios de voz que no resistía Ese tiempo febril que te prende un día Contigo fui feliz porque no sabías Que no es otro amor que te prometía El cielo en tus manos que no resistía Te extraño tanto Te extraño tanto y no regresar Te extraño mucho Y es un calvario esta soledad Te lo sabré Y si algún día tú retornas Yo comprendería Que mis palabras son si los ciertas yo quede amar ¡Vamos, Encho Mayrana, el papá de la criatura! Ese tiempo febril que te brinda un día No niego, fui feliz, aunque no sabía Que tenías otro amor que te prometía El cielo en tus manos, nadie te mentía Te extraño tanto, te extraño tanto y no regresar Te extraño mucho, es un calvario esta soledad Y si algún día, y si algún día tú retornas Comprendería que mis palabras han sido ciertas Que no te dé un mar ¡Gracias! Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos ¡Gracias a todos! 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 Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos, hasta la próxima, gracias querido Pico y toda la gente de Concepción, gracias.